Los amantes de la pintura están de suerte, y es que el emblemático edificio de la Casa Colón ha acogido la exposición de 96 de las mejores y más curiosas obras de la colección Olontia de las más de 4.500 obras de las que está compuesta. Una oferta cultural muy necesaria para complementar la transformación urbanística que, como dice la alcaldesa Pilar Miranda, está sufriendo la ciudad con su acercamiento con el puerto. Pero para que haya esa transformación urbanística y económica que dé lugar a que vengan turistas hay que tener motores tractores. ¿Qué digo cuando digo motores tractores? Tiene que haber enlaces culturales. Si vamos a traer turistas a la marina tan maravillosa que se está realizando tú le tienes que dar una oferta cultural. De esta forma el artista natural de Gibraléon ha preparado una exposición de primerísimo nivel que no solo es una muestra del gran talento que hay en Huelva, sino de su gran pasión por el coleccionismo. Para hacer esta selección ha habido que afinar mucho porque, entre otras cosas, yo quería poner en valor el arte onubense dentro de la Olontia. Por esa razón todo este paramento blanco está dedicado a artistas de nuestra tierra. A esta exposición la complementan otras dos expuestas en Gibraléon de esta misma colección. A su presentación han recogido personalidades de la vida política, así como artistas y compañeros de la Olotense. Es una capacidad de actividad cultural realmente envidiable. Me parece fantástica la labor que desarrollan y no solo se mueven la parte pictórica, sino que lo llevan también a la literatura, lo llevan a la música. La Feria Transfronteriza de Arte es desde luego una estupenda idea de unir Portugal y España. ¿Y de dónde viene esta colección? Yo creo que es única en nuestro país. Seguramente de los años 80, 90, todo aquello que se llamó también La Movida, un momento yo creo que estelar también de la cultura española, la mejor muestra la tiene la Fundación Olontia. Pues sí, la verdad es que he hecho un esfuerzo porque estaba en el despacho, pero digo, me escapo, que hay que estar con Pablo. Y la verdad es que muy bien en este salón maravilloso, en la Casa Colón, que tenga aquí sus obras escogidas de su colección. Para todo aquel interesado no acudir, la colección se podrá visitar hasta el 15 de marzo en la sala iberoamericana situada en la Casa Colón. Y predique las residencias de la Fundación Olontia porque nosotros ponemos mucha, han estado apoyándonos.